Story time de cuando operamos a una paciente embarazada. Habían pasado ya 15 días desde que le realizamos su cirugía y empezó a decir que sentía náuseas, que sentía como ganas de vomitar, que todo le fastidiaba. Inmediatamente le recomendamos lo impensable, hacerse una prueba de embarazo y salió positiva. Les quiero contar cómo sucedió esto. La paciente vino a valorarse, programamos su fecha de cirugía, todo estaba perfecto y organizado y se le recomendó que se hiciera los exámenes más o menos unos 5 días antes. Cuando la recibimos en consulta para analizar sus exámenes, su prueba de embarazo salió negativa. Pero ella, con su pareja, imaginándose que iban a estar más o menos un mes sin tener intimidad, la noche anterior se dieron su despedida y esta despedida generó un embarazo la noche anterior de su cirugía. Obviamente, pues nosotros entramos al quirófano pensando que no, sus exámenes están bien, ella no está embarazada. Incluso también se le pregunta, ¿está usted embarazada? Las pacientes contestan, no. Pues, ¿quién se iba a imaginar? El caso es que la paciente sí estaba embarazada. Pues, obviamente, esto es tremendo. Imagínate tú acabando de tener tu cirugía y en este estado. Bueno, por razones de la vida, la paciente tuvo un aborto espontáneo a los 20 días. Entonces, pues, se recuperó completamente y está bien. Pero, acordándome, también tuvimos otra paciente que fue exactamente el mismo caso y ella sí siguió con su embarazo. Esto fue hace como unos 3 años, 4 años. Ella siguió con su embarazo, su bebé normal, incluso que se había hecho una abdominoplastia, que yo quiero aclararles esto. Cuando se hace abdominoplastia, este amarre de músculos es una sutura que se desvanece más o menos a los 2 meses. Entonces, si tú quedas embarazada, tu bebé va a tener el espacio suficiente para crecer. Porque es que no va a crecer como de un día para otro. Va a ir poco a poco. Entonces, bueno, esta otra paciente también tuvo su bebé y a los 6 meses volvió para hacerse un pequeño retoque porque, en realidad, con la abdominoplastia ya no se había engordado tanto. En realidad, quedó espectacular. Tu bebé no era necesaria otra cirugía, pero ella lo quiso hacer. El punto de todo esto es, si tú te quieres realizar una cirugía plástica, tienes que ser muy responsable con estas cosas. Nosotros podemos realizar la prueba de embarazo 8 días antes. En esos 8 días, pues tú te tienes que cuidar y ser muy rigurosa en ese cuidado porque pues nadie quiere pasar por estas situaciones. Entonces, eso les cuento. Esa fue la vez que operamos a una paciente embarazada.